Tenemos como único tema, o como tema principal, digamos, el informe que nos manda la Comisión de Políticas Educativas referente justamente a las propuestas de cambio en la educación. Justo ahora estamos trabajando con los compañeros en un análisis de todas esas propuestas que se vienen desde distintos planes, desde algunas dicotomías que se han presentado, y es lo que estamos discutiendo como tema principal. Sabemos que las asambleas tienen totalmente potestad de incluir algunos otros temas, y de hecho, más que incluir temas, estamos haciendo algunos aportes a cada una de estas propuestas que estamos analizando. Se viene manejando lo que se maneja en todo el país, una especie de reestructura, sobre todo lo que tiene que ver con secundaria. Sí, exactamente, así es. Tenemos algunas propuestas que son las que estamos analizando. Por otra parte, también trabajando el tema de las elecciones. Sí, exactamente, hay elecciones este año de ATD, que ya se viene postergando, se tendría que haber hecho la elección, y por elecciones nacionales se ha postergado, y les tenemos el próximo 4 de noviembre elecciones de delegados para la ATD nacional. ¿Se sigue pendiente en el tema presupuesto? El tema presupuesto está atravesando todas las discusiones hoy por hoy, pero esta ATD, como asamblea técnico-docente, corresponde a discutir políticas educativas, que por supuesto va de la mano de presupuesto. Es imposible no relacionarlo. Pero lo que se está evaluando acá, por ejemplo, son hacer evaluaciones de programas y planes que se mantienen y que no se han evaluado, y que según algunas autoridades, se los podría dejar de lado, se los podría sustituir por otro. Y la inquietud del grupo de docentes es, bueno, pero hagamos una evaluación. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué podemos mantener? ¿Qué podemos renovar? Para no empezar de cero. ¿Qué podemos mantener la evaluación? ¿Qué podemos mantener? ¿Qué podemos mantener una evaluación? ¿Qué podemos mantener? ¿Qué podemos mantener?